Pagaba yo en la oscuridad Buscaba bien y mal ayer En lo profundo de mi alma Que en vez del sol sentí Que en vez del sol lluvia encontré Un día ya desesperado escuché Jesús te espera, no te rechazará más Él te ama en verdad y te quiere ayudar No vayas más, Cristo es tu amigo fiel Ahora ya no busco más La dicha en su perdón me dio Por fin yo ya encontré la paz En el calvario, amor En el calvario Él me mostró Ahora sé que Cristo es mi amigo fiel Ahora si me siento mal se lo digo a Él Porque Él es amor y me ama en verdad Yo sé que Cristo es mi amigo fiel Seguido es mi amigo fiel Así que querido Ahora sé que Cristo es mi amigo fiel Ahora si me siento mal se lo digo a Él Porque Él es amor y me ama en verdad Yo sé que Cristo es mi amigo fiel Porque Él es amor y me ama en verdad Yo sé que Cristo es mi amigo fiel Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.